Van a llevarse uno Para que el tima lo coma Con razón el ester Ahora anda en los huesos Chicos cuando yo les digo Que no como nada Es que no como nada Yo a veces también Todo el día no como nada Si pesas 75 Y me di 75 ¿Dónde está el peso? ¿Cómo el peso? En el culo Nico ponte acá No debería estar flanco ¿Vote de atrás Nico? Pasa lo que pasa Capaz que es la diferencia Porque antes te Por la falta de alimentación Viene también Es otra cosa Tima versus Tima Hace una predicción Cris Hace una predicción Poné ¿Ese Tima nos coge? No Okra de tiránica Ya empezó No Okra de fuerza Con capa legendaria Ya empezó ¿Nos coge Ese Tima? Se está volviendo El guerrero dragón Come chi Está volviendo El guerrero dragón No Van a hacer autoway No como pida Ah 0% fuerza Ese va Ese sí que va a insta kill ¿No? Sí Este sí va a insta kill Uy se va 10% A todo Bueno gente Tienes predicción Un minutito rápido ¿Nos coge ese Tima Así o no? ¿Vas de Aje O de qué vas? Yo voy de Aje Pegado Eh Voy a mostrar al Nico ¿Ok? Vale Ah no No sirve que te tape Porque lo que hago el tema Y eso que no estoy haciendo El gimnasio hace como un mes Lo peor Y más gracioso La economía no me daba Cuando pagué el departamento Tuve que filetear 29.000 pesos Y me quedé en bola Yo gasté todo en la heladera ¿Tenés efectivo al menos pa? En la pija un poco Le aposté todos mis 10 puntos Al sí Todos mis 10 puntos Alguien votó que no Alguien votó con 10 puntos Que no nos coge Y 1100 y tantos puntos Votaron que sí nos coge Qué rico Uy ese ocra debe pegar Lo que no está escrito hermano Ese ocra Full full daño Y con nebuloso Turno 3 nos van a comer hermano Menos mal que no hay panda Uy va con esa variante Bunker Ese team Nico ¿Querés que este Te mueva? Ese team ¿Dónde querés? Acércame pa ¿Dónde pa? Y no sé Tipo por ahí ¿Esa capa y a hash ¿Es real? Ahí me quieren coger En un rato más Me pegara ¿Lo crees que me tira ahí? Sí yo creo que sí Es que depende Depende si tiene Yo creo que tiene agudeza Pero vemos Y ver a lobo Hay que vivírsela Torpedo ¿Va con flexible o no? O normal Sí Flexible Easy Viene ahí Mirá como te tapo Mirá como te cuido Nico Mirá como te cuido Cerral orto Negra envidia 3800 de vida tiene Ojo al SRAM ¿El SRAM tiene Nebu también? Sí Sí Albarra no se ve Che ¿Qué es ser? ¿Y no te atrapa un trío? ¿Nuevas experiencias? Ah no ¿Va de con disparo lejano? LOL Ah bueno LOL Ok Igual en este mapa No te digo que no Disparo lejano Comanda el ISMA ISMA77Z ¿What? No va de GZ tampoco Poco se habla Que el EDU Está re callado Desde que Desde que entró Al disco ¿Edo estás vivo? ¿Estás bien? ¿Pero? ¿Por qué tira Bunker turno 1? No sé ¿Hola? Hola Algo quieren hacer Me da miedo esto Me da miedo la vida Ojo Nico Que te pueden llevar Ya se lo llevaron No Tiene que llevar en línea Si te tapas la línea No te lleva Hostia Relajeado Ya empezó Igual como que me la guié Cuando quise jugar mi turno Como que me la guié también Estoy relajado Qué mierda Nico Cada vez me dicen Que no tengo asistencia Así que Si nos llevan a uno De estos pibes No pero te llevas en línea Y última me llevas vos ¿No? Ya Ey Me voy a poner Cuerpo a cuerpo al Nico Para que nos des Bueno me voy a poner aquí Para que nos des al barraba hermano Porque si no nos van a comer Y Uy mira dónde está ¿Qué hace ahí amigo? No si Ese va a venir a comer Ese va Turno 3 nos lleva OJ No 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 creo que nos lleve Yo creo que nos va a comer Termina acá Chris Bueno Yo voy a terminar aquí Pero bueno Si quería No no porque ahí me estorbas Bueno Voy a seguir bosteando Para que dure ¿Cómo no me boste a mí El negro de mierda este? Perdón Perdón Un vaso Va a pegar Y se va a cambiar Con el doble Para rematar No va a cambiar Por el doble Y va a Va a pegar Y cambiar con el doble Bueno si está bien O se lleva uno de nosotros Pero que nos lleve con Con el barrama Ahora lleno de escudos Y ya está A ver No entendí Ese búnker hermano Pero búnker que hace Solo hace eso Solo hace invulnerable Solo hace invulnerable Nada más El ramp está muy cerca Ya te tapa Pero y Che lean ¿Qué pasa pa? Nadie te preguntó Por el celatro Y cada tanto Hay algún comentario Random por ahí Si tuviste como 20 videos Si vienes Y te encierras Con totem acá No te lleva Ah bueno Igual de acá Hay ángulo A la bomba Bueno Casi Quiero tener que cerrarte Porque si no F Es que a ver De hecho Ya si te pones acá Creo que ya no te llega Opa Nico Te regalé un Tima El tema es que se me tapa Dale Nico Te regalé un Tima No tiene absoluta No tiene absoluta Si te lo traes Sería re gracioso Me va a tapar poniéndose ahí Gente le gustó El Nightbox que puse ahí Dando spam Easy Lo peor es que no sirve Nada hacer Nightbox Manda Manda mi canal Mi canal de YouTube Manda Mi Instagram Manda todo No llega Baliza Baliza No Ah mira justo Podría poner a Ayana Eh La sana Y no puedo moverla Madre Mata a la zanahoria Mata a la sana Terapia Y ya No O no tenía alcance Crítico Casi No apenas Era más fácil meter un arcasillote Literal Y hasta lo mismo 6 pa No Ahí no era No te llevo Te llevo Te llevo Nos puede llevar a cada uno de nosotros Ah No cada uno Solamente se puede llevar No o sea Nos puede elegir entre nosotros 3 Ah ya Pero sirve al Nico No ¿Qué va a hacer? ¿Va a pegar? Ah Va a cambiar con el doble Va a cambiar con el doble Sí 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 Va a cambiar con el doble Boom Oh 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 No murió No No murió ¿Qué? Eh Yo diría que lo tapas de acá Porque el tima El tima está veniendo para ese lado Te tengo recestación acá Amigo ¿Qué? Qué humilde que es ese Ese rama Amigo Qué asco ¿Qué asco? Amigo Con unas funestas ahí Se mataba Va a poner una sana aquí Para asegurar Me pidieron hacer el trabajo nocturno Vaya tranca pa Yo te espero que me hagas a mí el trabajo nocturno El del baño Matutino El del despertar El sin respeto ¿Lo que pegó hermano? ¿Pero cuántas trampas te pegó? Hermano ¿Es un carrusel de un turno eso? Sí Sí Lo peor es que lo dejó en 1087 O sea le bajó 4k Easy LOL bro Mira es que hay una opción Puede que Tenga el set mageado a A trampa A daños trampa puede ser Y ahí sí Ya tienen que rellenar al nico de escudos ¿Eh? No me queda de otra De hecho sí Voy a dar marea con sana Puede ser No, no Con un sonar ya está Ah ya hay sonar Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo va a acomodar? Ya Va a ser cara locra Quítale daño No llego Yo le puedo pegar Mira Decime el ángulo nico Decime el ángulo Para quitarle No pero da marea Da marea con mi bomba Ahí ya No el ángulo Da marea con mi bomba No más hermano Mira da marea con mi bomba Ahí no me da escudo la batida Ahí sí Ay no le quitéis daño ahí Oplácalo Casi Ah buena Ya Ay no Ahí no era Tranquilo Tranquilo Ahí caí Ah sí 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 lo dio Ahí no lo mata ni queriendo Nico Lo rellené un poco Ojo que se está acercando Ay me va a pegar a mí Qué tierno Opa no pega mal No se pega rico Agua Ojo Lo que aguanto Amigo Menos mal que le pegue El rico aguantó dos turnos De daño full Viene ahí Nico Bájalo full Yo lo como No me voy a cubrir No me voy a cubrir ahora No 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 El RAM está lejos No puede ser Ah es que ahí lo como Siempre cuando el RAM no le ponga nada Yo lo como ahí Igual lo veo difícil 4, 6, 7 Mientras no me caguí la línea de misión Para flotar esa bomba Todo bien Cágasela Como me acabó de ver A mí la aspiración El portal más cerquita de ustedes No puede estar Cuídalo Que no Cuando venga de nuevo al país Ahí como lo digo Vení Puppet Nos comemos en el burger No te quedé ahí Que te quito pegar flotando bomba Queda la importancia Ahí No Me sigue sorprendiendo Que el Nico sigue con vida Amigo What the fuck A ver si la ve Está fuerte el Nico Está resistente en este combate Menos mal que tenía 5k de vida Se moría ¿La habrá visto? ¿Qué se bogea? Cuando Y se la concerno ahí No aguantaba Ni un co Mal Nada No se dio cuenta Ese pete autobuinero Yo creo que no la vio Ya la trampea miserable Ok Ya Una está Vale A lo mejor te la puso a ti Puede ser No le quiero trampear el Nico Pongo mi mouse en cualquier cosa Y mi combo hace boom ¿Qué le pasa, bro? No sé Yo pensé que era millonario el Nico Lo es, pero es un cabón Quieres ser tu propio jefe Martín, ¿querés entrar a la estafa? Que no me da Dale Dale De una Si caemos Caemos todos juntos Te puso un cosito Podríamos empezar Trae la otra Trae la otra Ah, bueno Cómelo Empezamos una con sus seguidores Dale full, eh Dale full Sí, sí, sí Tranca, tranca Está muerto ya Pero déjalo en menos de 1100, eh Porque no le va a pegar los 1100, creo No, chile Ahora le pego full No se salga ni con los de frita del draw Ah, que tiene 23% Tiene escabuma, así que no hay problema Que nos meta Se quita un problema Ah, que va de agua Lo mato igual Ah, vale, 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 vale Si no, si lo comes, eh Tienes que darle full Uy, lo puedo trolear, eh Trolealo a la basura Para No, olvídate Mucho quilombo No, cómelo, cómelo No, el crítico No tiene, ¿no? No mato, eh No, no tiene marfil No mato, eh No, no empecé No, te juro que no mato Si salía crítico lo mataba Ahí Sácale daño, entonces Eso sí Sácale daño y plácalo Le decía todo La calobasura No Está bien, amigo No tiene absoluta Así que al ningún no la lleva No, no tiene Creo que todavía no tiene No, es que no tiene Porque tiene disparo lejano ¿Por qué tiene un PA? ¿Pasiva de la torreta? Sí No, 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 no Me cago el crítico de fondo Si no lo mataba a un arcazo Lol Ah, mira Ay, mira, pensó Pensó El orinero pensó, amigo Me da incurable Me da incurable Míralo Qué tierno Qué nivel El Nico tiene un portal ahí El 1 Easy para comerse Alian Ya Comete una rompita Póngase algo Uy, te puedes comer al Tima, eh 16 peda Tiene el hijo ¿Dónde sacó tanto miedo? Comete el que quieras, Nico Comete el que quieras Sí, el que sea Al Tima le puedo dar el peracito Uy, me sirve De 1 Y aparte de que se hace el picante Se acerca, muere Sí De hecho, antes que yo Sí, lo voy comiendo Aún me estoy relayando A la puta madre Cerrado, cerrado, cerrado Si, el SRAM no hace nada raro Lo como yo Si, el SRAM no hace nada raro Lo como yo El SRAM que solo pegó Turno 3 Y se cayó a pedazos Porque no pudo matar ¿Se dieron cuenta que si el Nico Se movía para arriba En vez del lugar donde se movió Ah, ahí se placo Ay, ponte acá Ponte acá, porfa Ponte aquí Lo va a hacer, lo va a hacer Lo quiere hacer Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Lo va a hacer Quería hacerlo Todos sabemos Ponte aquí, hermano Yo sé que... Ah, casi Casi Ponte aquí, hermano Amigo, les cagás El auto win Y les explota el cerebro Sí Opa, nos pegaban La trampa Por eso No le puedo sacar El marfil A menos que Un golpecito en diagonal ¿No? Podía sacárselo Si le tirabas Una bomba encima A las manos Ya no se puede No murió No se puede No, si no tenía Por último aliento No tenía pago Por último aliento Igual tenemos Tenemos cabum Así que no nos come Ah, puedo matar a Locra Si quiere, ¿no? Sí De hecho, sí El Nico come a última No tiene bombas cargadas Así que no puedo hacer nada El Nico el que no tiene cabum Pero está a la mierda Sigo, idiota El Nico no sé Cómo está comida Uy, se pegó Muerto Ah, bueno Es un inútil Se cayó a pedazo Vamos a ver Easy PBM Está ahí con cabum Está ahí con cabum Está ahí con cabum Ya, ya No, te voy a tirar la peda Easy PBM, bro Easy compo de puté Come la basura Easy auto Te voy a curar, pa ¿Te sirve? Sí Mira, Nico también lo cuido ¿Cómo te cuido, Nico? Cerra el ahorro Es de RAM No es como Touch Es de Star Y armaste el El Steamer, ¿eh? ¿Cómo? No es que me tienen que ¿No? Te había dejado armado De las ramas Sí, a ver si También me dejas armado El Marfil, ¿eh? ¿Compraste? No Tenía las camas ¿Qué hiciste con las camas? Están ahí, boludo En la cuenta Voy sin Marfil, chico Me la rebanco, ¿eh? Bien ahí Changi de Blasé 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 Plays Ah Venga, le dice PBM, cagones Hay que liberarlo por eso Me deja intoxicando sol ¿Qué haces? Volvete para atrás El cagón Ah, no Se va a matar Libéralo Me sirve Sacala de ahí, sacala de ahí Mato al Leandro Mato al Leandro Acala de ahí, boludo Que hay que matarlo No, ya empezamos ¡Oh, y me pasé! No ¿Me pasé de daño? ¿Crees que no se morir? La primera vez que mata Lo maté con una guapa Amigo, tenía 10% Aje, ¿qué esperaba? Ah F Casi Un basura